Actor cubano que ha despuntado su carrera en las novelas mexicanas, también ha pasado por diversos realities como en Big Brother en 2004, Bailando por la boda de mis sueños, Retop 4 elementos, Masterchef ya no está tan joven pero siempre ha tenido pasión por el ejercicio y mantenerse en forma, además de que tiene bastante carisma y en Masterchef enganchó rápidamente al público, esperemos que toda esta experiencia y carisma le sirva en la isla.